¡Suscríbete al canal! Y quiero contar una anécdota que me pasó, que realmente fue terrible. Estaba yo con unos amigos, tranquilamente, ¿no? Amistosamente. Te quito esto que hace un calor, que me cago en la puta. ¡Quítatela tú! Dí que sí. Oye, aquí si alguien sube con falda, estos de aquí se ponen ciegos, ¿no? Sí, sí. Porque antes ha subido una chica y bien callados estaban así, ¡cuño! No, todos con el móvil, todo ahí... Foto para el Face, ¿no? Sí, sí. Total, que estaba con unos amigos, compramos una botella de ron para cinco personas y estábamos allí tranquilamente, amistosamente, bebiendo un poco, cuando de repente uno de mis amigos me dice, hostia, pásame la botella. La botella no estaba. ¿Un ninja barcelonés? Es increíble, ¿cómo puede ser que me robaran una botella de ron que tenía en mis putas piernas? ¿De dónde salió ese hombre? Por favor, que era un enano, un hobbit, ¿de dónde? ¿Cómo me pudo quitar la puta botella? Una vana. Dieciocho euros de botella, tío. ¡Coño! Y aparte, esto no fue lo peor, ya disgustados por este hurto que nos habían hecho, de golpe y por razón estaba observando a un señor que poco a poco se iba poniendo cada vez más agresivo. Estaba hablando con otro, hasta que llegó un momento que puso los ojos en blanco, empezó a echar espuma por la boca y se puso tan... empezó a romper botellas. Pero botellas queriendo dañar a la gente. Yo pasé mucho miedo en la Merced, de verdad. Y para que tú pases miedo la cosa... No, no, yo es que doy gracias de estar vivo y la policía no hace absolutamente nada y quiero hacer una denuncia aquí. Ah. Quiero hacer un vídeo de denuncia. Venga, por favor, la cámara, cámara. Siempre me denuncian a mí, hoy quiero denunciar yo. Venga, denunciador, justiciero del pueblo, suerte con la policía. Ojo que cuando vengan a casa y se pongan a registrar igual acabas tú en el truño, ¿eh? Policía de este país. Puede que yo no haya sido el mejor chico del mundo, pero creo que me deberíais devolver mi botella de ron de 18 euros. Porque yo esto, esto me ha dolido. O sea, que dañes a mi madre y tal, bueno, te lo puedo perdonar. Pero que me quites mi ron que había comprado a un pakistaní, que para debatir con él el cambio tuve que estar media hora. Yo era amigo... Me costó mucho. Por favor, mi botella de ron devolvérmela. Y este hijo de Satán que empezó... Es que... Vale, ti. ¡Aquí para ver, coño! Te estoy escuchando. Vale, vale. Este señor, de golpe y porrazo, empezó a agredir a la gente, pero sin venir a cuento. ¿Y qué? ¿Sabes qué hizo la Guardia Urbana? ¿Qué hizo? Lo cogió, lo apartó un poco y le dijo, retírese, por favor. Y lo dejó allí tranquilamente. Y luego, si vuelve este señor y... Es que si te acercas a él, te arranca la cabeza y se la come delante tuyo. Estaba muy agresivo, estaba sin camiseta. ¡Venga! Y la gente... Vámonos, cariño, de aquí. Todo el mundo dominó Plaza España él solito. Él solo. Igual era Mario Casas iba sin camiseta. No, no, porque estaba un poco... Hay tres aquí ya... Sois las mismas que Justin Bieber, coño. Esa... Hay una chica ahí que se ha humedecido un poco, un poco más y se resbala de la silla, ¿eh? Ah, sí. Vamos. Joder, cómo están aquí los humos, ¿eh? Tú mucho rey, pero la espada no la mojas, ¿eh? No, digo. Porque no hay manera con la... Yo, en realidad, no es espada, es un cuchillo. ¿Sabes una navaja de estas suizas? Pues eso es lo que hay. No hay manera, ¿eh, macho? Al final vas a tener que dominar Plaza España tú también allí. Oye, pues tú con lo ágil que estás te pones allí la lía espalda, ¿no? Sí. ¡Mato a todos! Y... A ver quién tiene huevos a pararte a ti. Ahí está. Madre mía. Ay, Auron. Hasta aquí tu sección denuncia. Sí, señores. Estoy muy disgustado. Yo estoy seguro que la policía te va a hacer caso porque ya te tienen fichado. Y hay ninjas en Barcelona, cuidado. Ojo a los ninjas. Ya no te vienen y dicen, dame un euro. No. Ya no te lo piden, te lo quitan y no te das ni puta cuenta. Pero está bien porque así no hay violencia, te lo roban y tú tan tranquilo. Anda que si fuera agua me lo hubieran quitado. Qué hijos de... Es increíble, tío. Ninjas alcohólicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!